Soga la próxima idea, una shopping breathe, aquí es que conocen a los caruchitos, Cámaras, eX blunt, aquí se muestran para que esto se dueña a todas las redes sociales posibles, habría pero luego aparecer en esta noche. Baígame como si fuera el nombre, tómate de ti, y enseñame ese pasito. Queremos hablar, al Miki Bachardero, aquí, aquí. Todo me quita el domingo arena, nos quedan sub jerkando. para el sol, que me está gritando No, no hay gente Sol, yo tengo que padecar Todavía tengo que tocar otro rato Imagínate que me enfoca bien Hazme valera hermano Bueno, si no nos hicieron, vámonos a mi quiero descalcito Porque hoy venimos a contorrer con toda la banda Para mi que va a la chivay Que hoy se encuentra con nosotros Vamos a dejarnos en hecha de tus manos Un compañero Que ha recorrido todo Puebla como no tiene una idea Señoras y señores, conocedores Él es Sonido Cuatrero Calibre El pelón de los metros DJ Cuatrero Calibre A 5, 6 Solice ya AlcMac Subtitulado Gracias por ver el video.